¡Ojo que se emociona! Tiene los ojos ahí vidriosos. Pues así recibe el Wiffing Center a Luka Doncic, que va a hablar a todo el pabellón. ¡Hola, hola! Bueno, la verdad que no sé qué decir. Este es un día especial para mí. Muchas gracias a todos, de verdad. Viendo a mis seis compañeros, entrenadores, gente que estuve siete años con ellos. Y a vosotros, la verdad que muchas gracias. Bueno, no ha hablado mucho más. Bueno, está tímido, es normal también. Es que todos los fotos van para él. Pero, pero... Bueno, a ver... Ahora viene...